Hola, amigos y compañeros de Zona de Contagio, estamos de regreso en esta semana, y como siempre, seguimos aquí, ya no estamos encerrados, porque ya todo el mundo hace lo que se le pegue la gana, pero, este, en situaciones bastante apocalípticas, como le gusta decirle nuestro querido Nayef, eh, acaba, acabamos de enterarnos hoy en la mañana de un terrible terremoto en Turquía y Siria, este, que ha sido devastador, entonces, pues, nos unimos con la gente que está allá, este, y en verdad, esperemos que esto, pues, estas situaciones nos sigan, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de, 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 de presentar a nuestro invitado, saludo a nuestra querida Mariana H y sus post-its, y a Nayef y ella, y sus libros. ¿Cómo están? Hola, queridísimos, ¿cómo están? Qué gustazo estar aquí en estos tiempos tan, como bien dices, así, apocalípticos, y además, peor de todo, son esquizofrénicos, porque antes, bueno, aceptábamos, ok, es una, una pinche pandemia, tal, de la fregada, nos está cargando pifias, pero ahora ya además dicen, bueno, sí, nos está cargando, pero no pasa nada, o que se está, digamos, muriendo, muriendo un chorro de gente, pero no pasa nada, y bueno, todo el mundo se sigue infectando, pero no pasa nada, y, y sí pasa, y pasa mucho, mucho, y esta es una fase más complicada, yo creo, de la pandemia, porque es más difícil de controlar, más, más difícil de administrar, y nos va a seguir cargando el demonio, o qué piensas, querida Mariana? Y además, yo, como el programa pasado que estuvo Isabel revuelta, híjole, estábamos las dos saliendo de un, que casi, casi que ojalá hubiera sido coronavirus, porque estuvo terrible, la influenza está también acabando con la salud de todo el mundo, está terrible, y para aumentar a la esquizofrenia y paranoia, Nave, los, los globos, este, espías por todo el mundo, y que están derribando, o sea, nos dicen que son para detectar el clima, o no sé qué cosa, pero eso también es una variable de nuestro mundo apocalíptico, pero, aquí seguimos. Exactamente, exactamente, y todo lo del globo necesitaría un programa especial. Dos globos, muy bien, bueno, este, nuestro invitado de hoy es un gran amigo, es un, es una persona cultísima, que le encanta leer, le encanta platicar de libros, es, a mi gusto, uno de los mejores críticos literarios que tiene México, nuestro queridísimo Adán Ramírez Herrer. Él es, digo, ya, ya di varias de sus credenciales, pero adicionalmente él, pues, es columnista, he escrito en, yo creo que en todos los periódicos, han tenido alguna, periódicos y revistas culturales, y como en alguna ocasión leí en una entrevista, ha pasado por todo el proceso editorial, desde el güey que carga los libros, hasta el que edita, el que diseña, el que arma, el que promueve, el que escribe, el que se lleva con los escritores, nuestro queridísimo Adán Ramírez. ¿Cómo estás? Hola, queridísimos, feliz, no puedo estar más feliz de estar aquí con ustedes, Nayef, Alejandro, Mariana, en verdad que me hace muy feliz, ya me, ya se me antojaba mucho estar con ustedes, tener una copa de vino, un café en la mano, para hablar de libros, yo siempre he considerado, saben, que hablar de libros y leer se parecen, que son casi lo mismo, tomar vino y leer se parecen, ¿no? Son como las dos actividades hedonistas por naturaleza que no le sirven a nadie más que a ti, que no hacen más feliz a nadie más que a ti, es como dormir justamente, como hacer las cosas más placenteras, y bueno, me encanta estar con ustedes para hablar de libros, para reírnos, y por ahí si chismeamos, también está rico lo que ustedes quieran. Claro, siempre chisme, pero a ver, para entrar ya en la sabrosura, ¿por qué, Adán, por qué escoger este camino, cuando tú y yo sabemos, pues lo que hacemos es muy parecido, que es tortuoso, que aquí sí se aplica por amor al arte, no por el dinero, ni la fama, ni los horarios estelares, pero, pero, ¿cómo empiezas este camino y dices, voy por este, aunque sea más complicado, como el salmón, digamos? Pues fíjate que a mí me, 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 me lo hice por, por, que alguien me invitó precisamente, yo estaba de mensajero en una editorial, y de repente fui a llevar un libro, y se lo llevé a una persona y me dijo a Jano Mendoza, me dijo, ay, no sabía que necesitaras trabajo, pero fíjate que yo me voy a ir a París en breve, es decir, mañana, y me gustaría mucho que alguien me sustituyera en el, en el, en el programa con Denise Merker, recomendando libros, así fue como empecé, y la verdad es que todavía estaba en la universidad y trabajando, y fue así como entré a algo que en verdad creo que no te pagan mucho, pero sí estás haciendo lo que más te guste, ¿no? Quizás desde que me decidí a los 17 años a estudiar literatura, a dedicarme a la literatura, pues sabía que, que nunca iba a tener una cartera muy abultada, sino que iba a ser siempre por amor al arte, sin embargo, ese amor al arte creo que es algo que en el presente no tiene mucho sentido, pero sí te hace feliz, ¿no? A veces no traes dinero en la cartera, pero te hace feliz, lo cual para mí es imprescindible para, para vivir, ¿no? Creo que esta es una profesión, es una actividad donde todavía puedes ser muy romántico, ¿no? Quizás no puedas tener una familia, pero sí puedes seguir siendo un romántico que vive por allí en alguna parte de la ciudad. Me gusta mucho como lo presentas y, y, y me llama, me llama la atención, fíjate, estaba ayer, ayer fueron los Grammys y por accidente caí en ese agujero negro y empecé a ver esa celebración extraña que en algún momento tuvo significado para mí, en algún momento me refiero a hace como 30 años, tuvo alguna importancia y relevancia para mí, ahora lo veo con, con ojos atónitos, ¿no? Como, como los, como mi, mi querido William, Willy Fadanelli dice, este, así como las vacas cuando ven los aviones, exactamente igual me sentí yo como una vaca mirando aviones y, y yo pensaba, mira, qué curioso, porque esa gente, pues, también son explotados por el sistema, hay que, hay que tener en consideración que ellos también son explotados por el sistema, Beyoncé y y Liso y todos ellos, pero qué diferencia, ¿no? Cuando la cultura te explota de esa manera y cuando explota la cultura a a gente como nosotros que escribimos en periódicos, en revistas, o que hacemos libritos, y bueno, de de todas las elecciones, quizá, quizá la más sacrificada es ser crítico de de literatura, bueno, ser crítico en general, porque no solamente te pagan mal, te tratan mal, te mandan a las páginas de hasta atrás, te te sacrifican cuando se llenan los los suplementos, sino que además también terminas peleado con los escritores, con tus colegas, con los cuates, con los artistas, es una larga lista de 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 pues de oprobios que uno debe cargar en la espalda, ¿cómo los has llevado tú en tus años en en al timón de esta de esta empresa? Fíjate Nayef que normalmente intento no hacer enemigos y una de las formas es solo recomendar los libros que me gustan, si un libro me aburre, solo se lo digo a alguien en 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 la intimidad, digamos, pero solo hablo de los libros que me gustan, aún así hay gente que se siente porque no hablas de sus libros, ¿no? Exactamente, es lo que yo quiero decir, porque como no reseñaste mi libro, ya yo ya te considero enemigo. Ya te considero enemigo o eres un purista o solo te gustan libros franceses porque no soy francés o solo te gustan libros mexicanos porque soy francés, bueno los franceses no me hacen mucho caso, pero el 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 aquí hay algo interesante con el crítico justamente recuerdo un pequeño ensayo de de Alfonso Reyes que se llama Aristarco de la crítica que cita ahí a uno de los primeros críticos literarios del de de Alejandría y dice el crítico siempre es el aguafiestas dice Alfonso Reyes, ¿no? Te vas de 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 picnic y dice oigan pero no creen que vaya a llover y llueve entonces siempre es alguien que le encantó a todo mundo un libro y ¿qué te pareció a ti? Pues está bien, ¿no? Ya había leído otras cosas, bueno, si te gustó ese libro, puedes leer entonces este otro que es el que en el que se basa este libro, en fin, puede ser en general un aguafiestas, pero yo lo pienso Nayef en general desde la generosidad, ¿no? Quizás para salirme del mundillo literario donde es muy estrecho y donde el que no hace lo que yo quiere es mi enemigo o el que no lee los libros que yo leo es mi enemigo, creo que pienso mucho en algo que me ha tocado en el radio que disfruto muchísimo sobre todo y es acercarme a nuevos públicos, es decir, creo que el reto para para recomendar libros es llegar a gente que no lee, ¿no? La gente que ya lee ya está hecha y ya sabe lo que le va a gustar, ¿no? En general pues tenemos a los señores que leen libros de política o historia, libros de novela histórica o tenemos los círculos literarios en general formados por mujeres, no sé por qué, que bueno, leen cierto tipo de novelas, pero creo que aquí lo que creo que se trata mi trabajo es de las fortunas, es que te llegan muchísimos libros a la semana, nos llegan muchos libros a la semana y entre esos creo que lo que yo hago y por lo que me pagan o por lo que vivo es para tener una noción de qué es lo que se está publicando y de esos mis gustos que creo que pueden ser leídos esos libros, mostrárselos a la gente, es decir, no todo mundo tiene el tiempo y quizás mucho menos el dinero para ver todo lo que se está publicando, echarle un ojo a lo que se publica y entonces yo lo que intento así es pensar en un público, pensar siempre en la gente con la que voy a recomendar el libro, cómo voy a hablar de ese libro con esa persona para que se cree cierta empatía, creo que si no creas una empatía y una forma de decir no soy el que sabe del libro, sino soy el que te quiero platicar un libro que me gustó, cambia todo, sobre todo en el radio y en la tele, en el periódico intento en general ser un tanto de la divulgación en el sentido de si lees la reseña que escribo del libro, no es tanto para saber si es un buen libro o un mal libro, sino que aprendas algo aunque no tengas la oportunidad de leer ese libro, porque es difícil comprarlo en el sentido del dinero y de las librerías. Claro, y digo, yo creo que una parte bien padre de tu trabajo es la manera como lo haces, porque lo haces como muy muy aterrizado, no sales con unas mamonerías, mamonerías. Muy bien, lo dijo perfecto Mariana. Entonces yo creo que eso. Nuevamente tenemos a Mariana para aterrizarnos a todos. Este, eso, eso te da un poquito, nos atrae mucho a la gente, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que esta parte en la que hay muchísimos más medios, ¿no? O sea, tú tienes tu columna, tienes tu participación con Denise y todo, pero también tienes Twitter, tienes redes sociales, tienes otros lugares por donde puedes llegar a la gente y decirle, oigan, léanse este libro porque a mí me dejó esto, ¿no? Y no se van a aburrir, no se van a, este, no está muy complejo. Entonces no caes en este, en este, en este grado del, del crítico literario, que primero hace un, un, una, digo, un, un, no es una reseña, sino que pone un contexto tan elevado y tan mamón que dices, puta, qué hueva leer este libro, pero tú no lo haces así, ¿no? Creo que justamente la, la palabra mamonería es una, es importante y es piedra de toque para, para empezar, porque creo que muchas veces nos jactamos de ser mamones, lo cual me parece una tontería, ¿no? O sea, decir, ay, si es que yo soy bien mamón. Y creo que en ese sentido pierdes, puede ser, vas a tener pocos amigos, sin duda, pero si es tu trabajo, creo que tienes que comenzar por pensar que tiene, que va, ¿por qué la gente va a dejar su vida normal? Es decir, de ver los Grammys, de ver telenovelas para leer un libro, ¿no? No, no, no todo mundo o muy poca gente, por desgracia, desde mi punto de vista, tiene acceso a los libros, tiene acceso a una cultura literaria, ¿no? O sea, es difícil que alguien tenga padres que no sean intelectuales y que les guste leer, ¿no? No es algo que suceda en México. Entonces, creo que cuando me invitan o cuando tengo que trabajar recomendando un libro, creo que lo primero es decir, pues, yo no tengo ninguna diferencia contigo más que este. Es mi trabajo, así como alguien se dedica y es experto a hacer cualquier cosa, yo, mi trabajo es este, ¿no? Y creo que algo que siempre pienso es que yo fui siempre un dilentante de la escuela, yo me salí de la escuela a los 13 años y volví hasta los 23 a la universidad, o sea, todo lo hice de manera abierta y siempre me resultó muy pesada la pedantería, como que siento que es innecesaria, no tiene que ver con los libros y creo que en general nuestro trabajo, el de todos nosotros, es ser un vínculo que creo que es en general la vida cultural entre los libros y los lectores, ¿no? Es difícil que a alguien, pues, las novelas que aparecen, digamos, los premios literarios del año pasado, nada más los dos que se dieron en Guadalajara, ¿no? Mircea Cartarescu y Daniela Tarazona, ¿no? Digamos que nuestro trabajo es decir, ¿quiénes son ellos y por qué está, por qué es importante leerlos? ¿Qué vas a encontrar allí? A lo mejor para que sepas que no te va a gustar, ¿no? Ya no pierdes el tiempo en ir a esos libros, pero si tienes una noción de lo que hay allí, ¿no? Quizás las herramientas de divulgación del propio libro, como son la cuarta de forros, como son el nombre del autor y el título, pues, pueden estar a veces en clave, ¿no? Y entonces creo que nuestra labor es ser una especie de llave que mediante el lenguaje, mediante el texto escrito o oral puedas acercar a la gente a estos libros, ¿no? Y creo que ese es nuestro trabajo más que lucirte tú, ¿no? Digamos, eres simplemente alguien que tu trabajo consiste, digamos, si compraras un café, lo importante es el café, no quien lo hace. Claro que es importante el talento de quien haga el café, porque lo vas a disfrutar, pero finalmente es la taza de café y el sabor, y creo que en este caso lo importante es el libro, ¿no? Y tú eres simplemente alguien que lo quiere, pues, compartir, ¿no? Saben que es algo bien importante que justo lo que dice Adán es, porque a mí me gustó el libro, y yo recuerdo mucho a un maestro mío en la maestría, Hugo T. Resvega, que dirigió durante muchos años el suplemento cultural de la jornada, y él decía, a ver, nosotros publicamos reseñas de libros muy buenos, buenos y medianos, los malos no. ¿Por qué? Porque primero es fácil y mucha gente, y gente que respetamos mucho, ¿eh? De pronto dice, ah, voy a hablar del peor libro del año, y eso está aquí, pero abona o no a la literatura, yo creo que no. Entonces, esto que dice Adán es bien importante, porque yo tengo también esa fortuna de solo entrevistar a la gente que yo quiero, llámense músicos, libros y demás, entonces, eso me parece importante, y un día les voy a contar esto, te lo conté a ti, Chiquen, como se le conoce a Adán en los bajos mundos de la literatura, y de pronto oigo, yo también soy, yo sí soy mamón, para radio, Chiquen, o sea, venía oyendo a alguien que estaba hablando de libros, y dije, ah, mira, este no está pendejo, perdóname, pero así lo pensé porque soy arrogante, tal vez, dije, ah, este hombre habla bien, o sea, no es un mamón, y dije, ah, no, es Adán, no lo pude creer, porque no reconocí, no reconocí tu voz, y mira que nos hemos, tal vez porque nos hemos visto casi siempre con chelas y mezcales en mano, ¿no? Pero, pero sí, esto, esto te lo digo como, como una, como una flor, pero muy, muy sincera, porque para una locutora, escuchar a un colega que hace las cosas bien con esa pasión, está increíble. Ahora, mi pregunta va a ser un poco engañosa, quiero decir, a lo mejor me voy por otro lado, pero así como existe el más pretencioso, que nada más te está diciendo, mira todo lo que yo sé, en lugar de mira lo que yo sentí, o escucha lo que yo sentí con este libro, también existe otro extremo, que no son todos, pero muchos de los booktubers, que entonces, en lugar de hacer como un análisis, te dicen, güey, pinche librazo, güey, y editado así, tú, 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 está increíble, o sea, yo dije, o sea, soy yo, ¿sabes? O sea, tú y yo somos uno mismo, guau, chingón libro, y luego tienen millones de followers. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Hay mucha gente que dice que todo abona, yo tengo mis dudas, pero tú me dirás. Es importantísima esta pregunta, justamente, creo que sí es importante llevar los libros a la calle, digamos, ¿no? Quitarles el granito, sacarlos de las bibliotecas y ponerlos allí, ¿no? Está el premio Nobel de Literatura a Bob Tilland, lo cual me parece increíble. La literatura no solo está en las bibliotecas, la literatura no solo son las grandes palabras, las complicadas, ¿no? En México una cosa importantísima ha sido quitarle sobre todo el tufo de alta cultura a la literatura, ¿no? Que de decir, no solo es la clase media alta la que escribe, sino también hay, creo que a partir de los noventas, ¿no? Con el uno más sus escritores que salieron de allí, fue importante ese cambio. Sin embargo, dado esto por admitido y completamente incuestionable para mí, creo que es importante sí entender a la literatura como literatura, ¿no? Yo veo mucha gente que lo importante del libro son los chismes que haya del autor sobre el libro, digo, no, no, para nada. O sea, bueno, sí puedo contar algunas cosas de Octavio Paz, pero lo importante es su poesía y sus ensayos, su pensamiento. O sea, nos podemos divertir contando cosas que le sucedieron a Sergio Pitol o a Carlos Mosiváis, ¿no? O chistes que decían entre ellos, ¿no? Sobre Carlos Fuentes. Sin embargo, lo importante siempre son los libros y creo que allí está bien que sea un principio, creo yo, Mariana, los youtubers, de decir, bueno, ya nos acercamos al libro, pero una vez que nos acercamos al libro, sí es importante no tenerle miedo a la literatura y creo que ese es nuestro trabajo más difícil, ¿no? Es decir, vamos a hablar sencillo, pero de literatura, ¿no? No estoy contándote, aunque hable sencillo, tengo que estar hablando de literatura. ¿Y qué es literatura? Pues bueno, las formas de narrar, que eso es importante, quiénes son los personajes, qué significan los personajes, por qué es importante algún autor, por qué es autoficción, por qué está en tercera persona, por qué es omnisciente. O sea, son cosas que creo que, por desgracia, el conocimiento tiene un tufo de difícil y creo que no es así. El conocimiento simplemente es algo que no está al alcance de todo mundo, pero es sencillísimo y una vez que tienes la atención de la gente, pues puedes decirle las cosas como son, porque también me parece que es una forma de desprecio el hablarle, como decía Lope de Vega, al vulgo hay que hablarle necio, no lo creo. No creo que al vulgo habría que hablarle necio, la divulgación, es decir, vulgarizar, que fíjate, incluso la palabra ha tenido un alcance peyorativo, pero es decir, terrenalizar algo no tiene nada que ver con hacerlo estúpido, ¿no? Que es lo que nos molesta muchas veces de los youtubers y creo que no, nunca ser estúpido es algo plausible, ¿no? Claro. No, es cierto. Ahora, híjole, cuando Mariana decía de los libros malos, ¿no? Y bueno, yo trabajé bajo Hugo Gutiérrez Vega durante muchos años, muchos, muchos, muchos años, más de los que debieron ser. Bueno, de hecho, él salió literalmente, salió con las piernas por delante de la oficina de la dirección del suplemento. Pero bueno, en fin, a lo que voy es que hay libros muy malos, de los cuales me ha encantado escribir, porque son polémicos, porque son controversiales, porque implican algo, porque, porque hay una, porque hay un debate cultural que se sustenta en esa, en esa, ahora sí es nada más pegarle simplemente a alguien que tuvo un mal libro, ¿no? Pues no, eso es medio crueldad innecesaria. No es innecesaria, ahora que estamos en tiempo. Sí, sí, o sí, o sí, o sí, no sé, pero sí es bien interesante también, 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 también se va a escribir libros malos. Tienes razón. Sí, yo tengo que decir que a mí me gusta, me ha gustado, no lo he hecho hace mucho, pero era una, una, una vertiente bastante apetitosa, y entonces te pregunto, vamos a, vamos, mira, no le vamos a ir a nadie, no te preocupes, dimos cuáles son los peores libros que le diste este año. No, ok, no, ok, no, no, mejor no, Adán, mejor, no, 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 cuéntame de los mejores libros que le diste este año, si tienes ganas de hablar de eso. No, por supuesto. No, no, eso me encanta, eh, para hablar de los libros malos, o que nosotros consideramos malos, yo creo que hay algo muy importante, si alguien está escuchando esto, que le gusta escribir, creo que es muy importante leer libros malos para decir, híjole, eso yo lo hago y se ve horrible. Claro, claro, por supuesto. Es fundamental, se ve espantoso y yo cuando escribo lo hago, entonces creo que a veces es, es muy difícil, y eso lo decía Piglia, pues querer escribir como Borges, como Dante, como Shakespeare, o más para acá, como Cormac McCarthy, o quienes pensemos que son los grandes autores, si solo los lees a ellos, pues es difícil saber cuando tú escribes cuando algo es malo, en cambio, cuando lees autores malos, es, es, es impresionante y es maravilloso decir, esto se ve horrible y en este momento voy al Word y borro todo eso que escribí porque se ve espantoso, entonces creo que para la gente que quiera escribir los libros malos son muy importantes, los libros caducos también, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Son libros que no son necesariamente malos, pero, uf, qué mal les ha hecho el tiempo, ¿no? Son libros por el propio lenguaje que dices, híjole, eso se ve horroroso. Creo que para la crítica literaria es fundamental, son fundamentales o pueden serlo en ciertos espacios, yo creo que, no sé, un, un lugar para hablar de libros malos tiene que ser muy literario, ¿no? Para que el público que lo lea está entendiendo de, 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 para que sepas quién lo va a recibir, ¿no? Porque si necesitas ahí, por ejemplo, una, un, un receptor que te entienda, ¿no? O sea, porque creo que es bueno hablar de, de un libro malo, porque se crea la paradoja de cuáles, estás diciendo cuáles sí son libros buenos, ¿no? Creo que la respuesta es, ¿por qué te fascina ese autor, no? Te puede decir las personas, ¿por qué te resulta, no sé, John Bambio, o por qué te resulta Nabokov, o por qué te resultan, no sé, Mirchak Cartarescu, autores fascinantes, pues a veces es complicadísimo, ¿no? Decir por qué te gusta un autor, ¿no? Creo que Piglia, cuando habla de Borges y que dice por qué es bueno, dices, claro, él está diciendo que Piglia, dice Piglia, hay autores, la mayor parte, que escriben sobre un no, escriben sobre las cosas que no les gustan, y esa es su literatura, pero escribir sobre, y creando una poética definitiva, esos son rarísimos, dice, y ahí están Shakespeare, está Dante y está Borges, ¿no? Que esos son interesantes, yo creo que, bueno, ahí los libros malos son muy buenos, creo que me gusta esto que hacía Montaigne, que decía, cuando empieza a leer un libro y no le gusta para nada, pues poner por qué no le gustó, hay varios libros, incluso fíjate que ahora he descubierto, no voy a decir los nombres porque se van a pelear, me van a pelear, pero. No le decimos a nadie, no, nadie se plantea. Que hay uno de nosotros de literatura joven, de literatura no escrita por gente joven, pero literatura joven, es decir, que completamente ingenua, y esto se debe a que es literatura escrita con una temática, ¿no? Es decir, por movimientos que están marcando el presente, ¿no? Que en general el periodismo lo está, digamos, los sin miedo, LGBT, feminismo, ecología, ¿no? Entonces el libro, porque ya es ecológico y ya tiene un principio de la jardinería, ah, pues ya es un libro que se va a leer, ¿no? Entonces son libros que van a tener muchísima caducidad. Esos son los libros que no me gustan, y en las primeras páginas la verdad es que no los leo. O sea, si están muy malos, si empiezan en Barcelona de un becario y de un prejunto escritor en México, mexicano que está allí y está deprimido y sabe que la respuesta no iría a Barcelona, la verdad es que me detengo. Voy a esperar que deje de estar de moda Barcelona para disfrutar este libro. Y de los libros que disfruté mucho el año pasado, pues se mueven en diferentes fronteras. Disfruté mucho este de Orhan Pamuk, Los años de la peste, me gusta mucho. También leí a una autora irlandesa que todavía está viva, que se llama Edna O'Brien, se llama Diarios de Chica, que me gustó muchísimo. Hice como algunos descubrimientos, no necesariamente novedades. También una novela escrita en los treintas, fíjate, esta novela es muy interesante, se llama La Chica de Seda Artificial, de una escritora alemana que se llamaba Irmgard Keun, y ella era pareja de Joseph Roth, y era una autora célebre, y cuando saca una novela Irmgard Keun, Joseph Roth, aunque era su pareja y todo la destruye, le hace una reseña así de esto. Yo me imagino que ya para sobrevivir a Roth debe haber sido, ya eso es una obra en sí, ya eso ya te hace performance artist del más alto nivel. Exacto. Ahora adoro, adoro Joseph Roth. No, te entiendo, te entiendo bien lo que dices, yo también, pero digo, habría que soportar a Joseph Roth y a su alcoholismo, eran dos personas que tenías que tener allí. Esos libros los disfruté mucho, y ahorita déjame, no me vienen, tendría que ver tantito mi lista del año pasado, porque se me olvidan luego los libros. ¿Sabes quién disfruté mucho? Me pareció un libro muy importante, el de Javier Marías, Joseph Anton se llama, me gustó mucho el libro, ¿sabes? Porque con el sentido del humor de Javier Marías, con la elegancia para narrar de Marías, se plantea un problema ético que me parece muy interesante, y es, se debe asesinar a un presunto terrorista, ¿no? ¿Qué hacer con los asesinos? ¿Cómo tratarlos? Son personas que se deben, que el Estado de Derecho no existe para ellos. Entonces, me pareció un libro muy interesante ese de Javier Marías, y bueno, en general, esos son los que más me gustaron. Bueno, y cambiando un poquito de tema, yéndonos un poquito a otra parte que dominas, porque estás metido en todo el panorama cultural aquí en México, en las ferias, estás en contacto con muchos autores, eres amigo de muchos autores, de muchos editores, de muchos libreros, estás, digo, estás empapadísimo, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama cultural en este dos mil veintitrés? Y podríamos llegar hasta el dos mil veinticuatro, ¿hacia dónde van las ferias? ¿Hacia dónde van los premios literarios? Las grillas. Las grillas. Pues fíjate que creo que los premios y las ferias se mueven en dos, salvo su mejor opinión, ahora que lo preguntas, en dos tiempos diferentes. Creo que las ferias de libros se están moviendo en la agenda cultural donde se mueve el premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Que es de las, el feminismo, sin duda, de los estudios culturales, ¿no? Entonces, de quienes no habían sido escuchados, ahora van a ser escuchados, ¿no? Premios a mujeres, premios a, a, a otras culturas, a otras lenguas, otros países, ¿no? Yo creo que las ferias de libro, pienso en Guadalajara, pienso en, en Oaxaca, se están moviendo más con esa agenda, ¿no? Y los premios literarios, pues bueno, se mueven más por, por los viejos usos, ¿no? Que no creo que sea precisamente negativo, ¿no? Le dieron el premio a David Toscana, que me creo, creo que van por ahí, creo que allí sí que los veo a los dos, muy en la supervivencia en México, tanto a las ferias, como a los premios literarios, o sea, muy, no, no moviéndose holgadamente, sino un poco en el escándalo, un poco con miedo, ¿no? De, de cómo están las cosas, y también con el presupuesto, ¿no? Creo que en realidad ha sido un, un sexenio de, de recorte de presupuesto de todo esto, entonces se ha vuelto un, un espacio un tanto de rapiña, ¿no? Donde el año pasado, antepasado, estuvimos con los premios del Fonca, que se hizo una completa carnicería, ¿no? Y, y se peleaban gente que nunca se peleaba antes, y me parece que hacia allá va un poco, ¿no, Alejandro? Creo que se mantienen premios como el Cervantín, festivales como el Cervantino, vuelve a la feria de minería a ser presencial, lo cual es importante, se abren las ferias del libro del Zócalo, que tampoco había estado, ¿no? Creo que le están invirtiendo bastante a la de Monterrey, que hasta hace poco no, no, no había tenido tanta infraestructura e inversión, y pues bueno, creo que se vuelve más en el terreno de la supervivencia que en un plan así muy específico de, de grandilocuencia, ¿no? No sé, es mi impresión de alguna forma. Yo, yo estoy de acuerdo y voy a volver a hacer una pregunta un poco incómoda, y lo planteo para todos, ¿no? También aquí, que es, eh, antes que nada quiero decir, yo, yo sé que yo soy una persona privilegiada porque siempre he sido completamente heterosexual, nunca he tenido ninguna curiosidad para, para, para ser transgénero o por, por tener relaciones con otra mujer, eh, porque soy una persona que no tiene un exceso de peso, eh, he tenido una educación privada, es decir, yo entiendo que tengo muchos privilegios, eh, de hecho, uno de mis grandes privilegios, y esto sonará irónico, pero es que no tengo hijos, para mí es una gran fortuna no tener hijos, y de pronto, como tú decías, eh, Adán, las tendencias, y sobre todo en un mundo como el de hoy, dos mil veintitrés, febrero, que privilegia, o que, o que intenta privilegiar a temas como LGBT, el body positive, el, lo, lo transexual, la maternidad, como una, una, y un ideal de vida para las mujeres, se habla muchísimo ahora de eso en literatura, eh, se tenía que hacer, pero tendremos que llegar a, es mi pregunta, tendríamos que llegar a algún punto en donde se privilegie la calidad de la obra, sea un disco, sea un look, sea una obra de teatro, sea un libro, un ensayo, eh, digamos, la balanza está ahorita de este otro lado, necesariamente, y, perdón por, por alargarme, pero en una punta del iceberg, porque ahí es en donde estamos en términos mediáticos, y de editoriales, y de disqueras, estamos en una punta del iceberg, pero, pero habrá que hacer un juicio un poco más para privilegiar la obra que el creador, la creadora, ¿le creeré? Yo creo que es, es la gran pregunta, y creo que la distinción desde mi punto de vista que hace falta, es decir, es completamente necesario este cambio, esta inclinación de la balanza me parece imprescindible, me parece legítimo, lo que a veces se confunde es que por supuesto que cualquier cosa es cuestionable, ¿no? Creo que lo que no puede, lo que tiene que mantenerse es el diálogo, oye, ¿por qué invitaste a esta persona? No, es que tú estás, no, yo no estoy en contra, pero te estoy preguntando, ¿no? Claro. Y tiene que haber una, una, un cruce de argumentos, no de diatribas, ¿no? No de, no de, de groserías, que tú no me escuchas, tú no entiendes, es que tú, tu heteropatriarcado, o no sé qué, porque se vuelve un momento, y creo que tuvimos un ejemplo muy importante en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado, ¿se acuerdan de una mujer que es, está en contra de los trans, y que tiene un movimiento que no recuerdo cómo se llama, y entonces creo que allí se empezó a hablar de censura, y creo que se hablaba de censura con legitimidad, porque la fil de Guadalajara dijo, no, como ella está en contra de los trans, pues no la traigan, porque ya luego dijeron que le estaban amenazando, no sé qué, entonces yo lo que creo, es que si no hay un cuestionamiento y que estés abierto, si eres vegetariano, que estés abierto a ser cuestionado como vegetariano, o no cuestionado, sino vas a hacer una feria de libro en Oaxaca que va a ser completamente vegana, tienes que estar abierto a que te pregunten por qué, ¿no? ¿Por qué si es vegana? ¿Por qué no también es LGBT? ¿Y por qué no es feminista? ¿Y por qué no es afrodescendiente? O sea, están todos esos grupos marginales que con legitimidad se pronuncian, lo importante, y yo lo que creo que hace falta es esa discusión, todos nosotros tenemos miedo a cuestionar cualquier cosa, y muchas agendas de ferias de libro están hechas por el miedo, porque ahora que me van a matar, tengo que hacer esto, no es porque tengan el mínimo, la mínima ideología, ahora, que lo hagan está bien, yo creo, sin embargo, no está mal cuestionarlos, oye, si ya estás haciendo una feria de libro, ¿por qué no también haces foros de discusión sobre el tema que estás hablando, donde no sólo invites a la gente que piense bien, o que piensa como tú, ¿no? Eso le sucedió, Arianna Harvitz, que le invitó el país a hablar de el lenguaje inclusivo, me parece, y le invitó con feministas radicales, Arianna Harvitz, que es una persona políticamente incorrecta, y Arianna Harvitz ni siquiera pudo platicar con ellas porque les dijo, si no hablo con sus palabras y les doy el sentido que ustedes quieren, ustedes no me quieren escuchar, y no se pudo hacer la entrevista, entonces justamente creo que eso es a lo que a lo que me parece que no tiene que estar, ¿no? Se pueden hacer las ferias y los movimientos y los premios de lo que tú quieras, pero cuando alguien te pregunte argumentos y no te insulte, responder, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, ¿querías decir algo, Mariana? No, no, voy por un refil, ya se puso buena la plática. Bueno, entonces, corre, corre, porque ahorita se va a poner mejor. Bueno, básicamente, nada más lo que yo diría es esto, creo que bien lo dijiste o quise entender lo que dijiste así, estamos en un momento que es como una especie de péndulo, o sea, durante siglos, estos minorías no han tenido voz, ni siquiera derecho a existir, y se ha jugado la vida en los momentos que han querido decir yo soy distinto, o distinta, o distinte, se han jugado la vida literalmente. Todavía hoy se juegan la vida en muchos lugares del mundo, y se juegan la existencia. Ahora, lo que pasa es que entonces, en Occidente, en ciertos medios, pues, estas, donde han tenido el micrófono, pues, se dan excesos, obviamente, excesos que no son nada buenos para el diálogo, como tú bien dices. O sea, yo en lo particular, sí me escandalizo, y sí voy a ponerme como señora de Polanco horrorizada, cuando veo gente que habla de los trans con desprecio, con una voz literalmente genocida, o sea, igual no puede, no tiene el poder de hacer nada, pero su negación a estos grupos es, a mí me parece escandalosa y repugnante, y no les doy ningún mérito, y no tengo ganas de hablar con ellos, no tengo ganas de, más que, ni siquiera de insultarlos, pero sin embargo, pasa todo el tiempo, es decir, yo no voy a sentarme en una mesa con un nazi, no me voy a sentar en una mesa con alguien que es antitrans, porque, porque no tenemos nada que hablar. O sea, si no, o sea, puedo sentarme en una mesa con alguien que dice, a ver, explícame por qué las cosas llegaron a donde están ahora, porque no las entiendo, el mundo me, así como lo que yo les decía de los Grammys, que alguien me explique cómo llegamos a este momento, ¿no? Porque no lo entiendo para nada, y creo que es lógico y justificable, lo que no está correcto, es decir, pues esto no lo entiendo porque está mal, y no, y esta gente que quiere presentarse como otra cosa que yo no voy a aceptar que es, no tiene lugar en la mesa. Entonces, es grave, es muy grave, estamos en un momento de polémica, y yo creo que es una polémica todavía muy nueva, y yo estoy de acuerdo que, que ha habido excesos, también escandalosos del otro lado, ¿no? O sea, a mí me parece terrible la postura de mucha gente que defiende el rollo trans, decir, no, si tú no eres trans, no puedes hablar, te tienes que quedar callado, y disculparte y salirte de aquí. Eso me parece terrible, entonces, o sea, ¿cómo, cómo? O sea, entonces, de plano, ya no podemos decir nada, no podemos opinar, no podemos, o sea, entiendo que, de dónde viene ese juicio, pero no entiendo su permanencia, no entiendo su justificación, no sé cómo vean ustedes. Bueno, no sé ustedes, perdón, Alejandro, Mariana. No, 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 no. Creo que son dos temas que necesitan de una gran inteligencia y de una gran tolerancia, porque por un lado está la cultura de la cancelación, ¿no? Cuántos amigos nuestros que escriben de manera un tanto desparpajada, diciendo argumentos políticamente incorrectos, son cancelados. Este hombre ya no lo voy a leer porque dijo que tal persona tiene unas nalgas muy bonitas. Es que no puede ser eso, eso se existe. Puedes cuestionarlo, pero no cancelarlo, yo pensaría, ¿no? Ahora, lo que dijiste de los nazis, Nayef, me resulta apasionante, claro, yo no me voy a sentar a la mesa con un nazi, ¿no? Sin embargo, vemos que, por desgracia, en Europa, en Francia, ahorita está la hija de Le Pen, ¿no? Están fascistas que se jactan de ser fascistas. En Italia está Mussolini de regreso. Está Mussolini de regreso, y es que creo que hay algo muy interesante y creo que es la médula del tema, y es, tenemos que entender que esas personas radicales no están locas. O sea, un nazi, creo que la desgracia de un nazi es que no era, no sé, no eran asesinos psicópatas en series, sino eran personas que por medio del positivismo y de la eugenesia y otras cosas, hijas de la razón, llegaron a pensar eso, ¿no? Entonces, creo que tenemos que decir, sí los odio, sí son personas que, como dice Javier Cercas de Celine, ¿no? De Luis Ferdinand Celine. Yo amo, viaje al fin de la noche, pero si yo lo veo, le doy una cachetada en la cara, ¿no? Dice Javier Cercas. Y creo que en ese sentido, decir, yo no me voy a sentar a la mesa con alguien que odia a los trans, porque me parece que está loco, que es ignorante desde mi punto de vista. Sin embargo, hay una serie de personas que están pensando eso. ¿Por qué? ¿Por qué les parece eso, no? Esta persona colombiana que dijo que los trans eran parte del heteropatriarcado, que cuando las mujeres no tuvieran útero, los hombres pudieran tener útero y reproducirse, iban a acabar con todas las mujeres. Un genocidio de las mujeres. Y luego dijo que lo dijo de chiste. Yo, bueno, en fin, adelante, perdón que te interrumpí, claro. No, 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 es que ese es el tema, ¿no? O sea, creo que en realidad es muy difícil si alguien no es tu amigo, y si alguien es diferente, poder dialogar de esto, o tocar los temas, ¿no? Porque si tú no te sabes exactamente la palabra, si no te sabes el nuevo término. Eso es claro. Sin querer ofender a alguien, se ofende muchísima gente, está bien que se ofendan, no digo que no, pero que no te linchen, ¿no? O sea, no debes de linchar a alguien porque se equivocó de la palabra, si te dice, oye, incluso a veces con un chiste puedes hacerlo y dices, oye, mi chiste, claro que fue racista, pero me retracto de ese chiste y tienes derecho a retractarte, ¿no? Incluso ahí está el humor precisamente, ¿no? Porque volvemos, entraríamos y estamos entrando a una sociedad sin sentido del humor, sin ironía, sin sarcasmo, y creo que eso es pobrísimo, ¿no? Ahí desaparece la literatura, ahí sí creo que hay una gran desaparición de la alta literatura, la literatura que es solemne, creo que no es literatura incluso, ¿no? Claro, toda la razón, tienes toda la razón. Sí, claro, y esta parte de, de, muchas, muchas, digo, parte de la cultura de la cancelación viene a partir de eso, ¿no? De, de quitarle el sarcasmo, quitarle la ironía, quitarle el arte de la seducción, muchísimos, muchísimas cosas, ¿no? Que, que es fundamental en la literatura, entonces tampoco puedes escribir con un manual, ¿no? Con un manual de estilo o de, de, de buenas costumbres. De lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Exacto, se termina, ¿no? O sea, esta creatividad y este, el alcance, ¿no? Pero yo creo que es, es muy importante esto que dice, ¿no? O sea, la parte de, de que te cuestiones, ¿no? ¿Por qué voy a invitar a una feria a la mitad de hombres y a la mitad de mujeres, ¿no? ¿Por qué le voy a dar trabajo a una mujer en vez de a un hombre, ¿no? Entonces, más que nada es ese cuestionamiento y que, y que nos veamos como, como pares, ¿no? O sea, que no importa si eres hombre, si eres mujer o eres quimera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso, eso es parte fundamental, pero es parte de la madurez como sociedad que tenemos que alcanzar, ¿no? Estamos en una etapa como de, como de pubertad, adolescencia. Total. En el que, en el que, en el que como. Dale, hay una moto por ahí. ¿A mí se está mal del estómago o pasó una moto? Fue una moto de mi estómago. No, no, fue una moto que pasó por aquí. No, fue una moto, lo juro, lo juro. Ahorita la voy a. No, vamos a cancelar a la moto y al conductor. ¡Qué cancelador! Entonces, yo creo que exactamente, estamos viendo una especie como de pubertad o adolescencia en la sociedad en la que como puberto o como adolescente tienes, eres muy cambiante, ¿no? Entonces vas y vienes y dices una cosa y al ratito lloras y al ratito estás contento, ¿no? Sí. Claro. Sí, creo que. Sí. Habla mucho. Habla mucho del nivel de las personas que organizan las cosas, ¿no? Es decir, si tú me preguntas o le preguntas a cualquier persona, oye, ¿por qué estás invitando a más mujeres? No, no me enojo contigo, ¿no? ¿Por qué invitaste a 90 mujeres y a 10 hombres? Te respondo, ¿no? Y eso no hace que seas mi enemigo para nada. Y cuando tú, por ejemplo, en Twitter, que es el lugar que nos evidencia de manera más clara como sociedad donde o nos peleamos o nos peleamos, es que si alguien cuestiona algo ya se empiezan a pelear, lo bloquean, lo cancelan y dices, qué horror, ¿no? O sea, somos una persona, una sociedad que no está dispuesta a explicar nada y creo que en general radica esto en que somos un poco flojos para estudiar como sociedad y en decir, oye, ¿por qué no me pongo a leer en realidad qué es la inclusión, qué, cuál es el, qué es el feminismo, cuáles son las nuevas masculinidades, cuál es el movimiento LGBT, cuáles son los números de las personas, o sea, digamos, cuál es la vida de una persona trans, cómo son sus vidas, o sea, leer, en vez de empezar a criticar y a odiarlos per se, ¿no? Creo que es el gran problema de todos los grupos, por ejemplo, la cancelación de Lolita de Nabocco, ¿no? Es que le estás dando voz a un pedófilo que no sé qué, y yo el año pasado la leí y en ningún lugar hay eso, o sea, simplemente si vas a criticar algo, al menos lee el libro. Claro. Por lo menos, empieza por allí, ya después, no es que no puedas criticarlo, pero sí lee el libro, critica con argumentos, creo que ese es el problema, ¿no? En general. Es algo bien importante, que estamos justo en ese aprendizaje, lo dices muy bien, y la importancia de forjarte, no nada más como lector, sino como una persona con criterio propio. Entonces, como ya hay una manada muy importante y cada vez más radicalizada entre, no soporto esto, no lo entiendo porque no es de mi generación, y otra manada que, no digo manada en términos respectivos de animales, pues como de grupos, que dice, pues que tú eres, tú estás discriminando y entonces tú también estás cancelado, nos estamos despejeando de una manera muy rara, y creo que estos espacios como este bonito foro que tenemos, que ven cientos de miles de millones de personas, es muy importante. Te quiero preguntar una cosa, Adán, ya para terminar mis preguntas, en esto que hablábamos al principio de, pues sí, tienes dos minutitos, y luego, ¿qué crees, mi chavo? Pues ya no entró a tu sección, porque pues es de libros, güey, entonces ya no entraste porque hay una noticia importante, o porque tienes que resumir en tres minutos, a lo mejor una hora que te encantó, pero pues tienes que ser muy puntual. Es un poco sufrido, ya lo hemos dicho, tampoco somos mártires, porque nos gusta mucho. ¿Te ha pasado ese momento mágico en que alguien llega y te dice, en mi caso, una canción o un libro, te dice, gracias a que escuché tu sección, o que leí tu columna, leí esto y me fascinó, ¿te ha pasado ese momento extraordinario? Sí, sí, la verdad es que sí, y es increíble, porque justamente lo que agradecen es lo que ustedes decían al principio, el, oye, qué padre que eres sencillo, es decir, qué bueno que no eres mamón, porque yo creo que sucede algo que a todos nos pasa, y es que si escuchas a alguien pesado, ya le cambias, ya no le pones atención, ¿no? O sea, como que uno está blindado para bien, yo creo, ante eso, y sí, mucha gente me dice, yo compré el libro, incluso hay gente que me dice, lo compré y no me gustó, pero he leído cinco que sí me gustaron, que recomendaste, ¿no? ¿No? Sobre todo eso es padrísimo, y lo que más me gusta de eso, y creo que tiene que ver mucho con el programa de hoy, es que nos hacen creer, lo voy a poner conspiracionista, que a la gente no le interesan los libros, pero a la gente le interesan muchísimo los libros, pero muchísisísimos, o sea, a la gente, a la gente sí le gustaría leer, no sé si es de aquel un porcentaje, pero de la gente que se nos acerca, ustedes no me dejarán mentir, o sea, si es de, oye, y este libro, ¿qué pasa? O sea, la gente quiere preguntarte mil cosas, porque no tiene quién preguntarle eso, o sea, si en las clases de español, en todo el México, no nos enseñan ni sujeto, ni sustantivo, verbo, complemento directo e indirecto, pues mucho menos literatura, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un hueco totote social, al menos en México, que nuestro trabajo por sufrido que sea, tiene esa maravilla, ¿no? Que entras a un lugar en donde están, o los youtubers, por un lado, o está el crítico exquisito que, que no se le entiende, ni yo le entiendo, para, para escribir sobre libros, entonces, como que en el medio hay un lugar donde la gente quiere saber, pues no sé, quién es el Carlos Fuentes de ahora, preguntas a veces, por ingenuas que parezcan, que son muy interesantes, ¿no? O sea, ¿por qué, porque ahorita todos lo que publican son mujeres, ¿no? Que te pregunten, oye, ¿qué piensas de Enrique Krause, o, o Carlos Monsiváis, o, o ese tipo de, de preguntas, creo que hay muchas personas que, que están ávidas, ¿no? De, de ser escuchadas y de saber, sobre todo, respuestas, más que comentario. Más que un comentario. Más que un comentario. Yo tengo una respuesta más que un comentario. Eso sería genial, escucharlo en algún, en alguna presentación. Te levantes la mano, yo tengo una respuesta más que un comentario, eso cambiaría totalmente la fisionomía de las presentaciones. Fíjate, a mí, a mí me, me parece muy acertado lo que dices, y, y sí, tiene que ver, ahora, tiene que ver, obviamente, con que no nos enseñan a leer. O sea, la educación en México, y nada más digo en México, porque, bueno, no nos vamos a extender, pero, básicamente, cada vez es menos literaria, cada vez hay menos compromiso con la literatura. Entonces, si tú ves, lees novelas del siglo XIX, y ves que a los niños les enseñaban latín y griego y varios idiomas más, además de leer un demonial, obviamente, esto era un rollo clasista, obviamente, pero ahora ya ni es clasista, ya simplemente es retrógrado, es algo olvidado, es algo del pasado, nadie, nadie le preocupa enseñar a la gente a leer, nadie le preocupa, o sea, y, 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 es muy difícil, yo creo que no hemos encontrado la verdadera fórmula, ¿no? La, la literatura es una, es un, es un, es enamorarse, y nadie te enseña cómo enamorarte, lamentablemente, te pueden enseñar mecanismos, te pueden enseñar técnicas, te pueden enseñar atajos, pero nadie te puede decir cómo te puedes enamorar de la literatura, así como no te puedes, no te, nadie te va a enseñar cómo enamorarte de una mujer, o de un hombre, o de un, o de un, o sea, el medio, lo que sea, no me interesa, no le voy a poner género, número, ni, ni, pero entonces partamos de esa certeza de que no, o sea, no nos sirve de nada lamentarnos de la ausencia de, de esta educación mítica, mágica, y misteriosa que nos hubiera podido abrir las puertas mágicas a la literatura, y que todos leyéramos el Quijote a los trece años, y entendiéramos absolutamente todo, pero bueno, nada más para terminar yo mi intervención, me gustaría, nada más que nos digas un poco, sumergimos un poco más en este tema para ya salir de él, que sería para mí, ¿qué haces tú ante el dilema de separar, lo mencionaste hace un rato con Céline, para mí Céline es un problema tremendo porque me encanta, y el nuevo libro, el de guerra que acaba de salir, lo estoy devorando, me gusta muchísimo, pero es un personaje maléfico, realmente, infecto, pero, pero ¿qué haces tú para separar al hombre y a la obra? O a la mujer y a la obra. O a la mujer y la obra. O a lo que sea y la obra. Y la obra. Creo que me pasa algo increíble, y es que a veces puedo odiar a alguien, y lo empiezo a leer, y digo, wow, qué maravilla, ¿no? O puedo amar a alguien y digo, pues, esto es espantoso, ¿no? Este, en todos sentidos, ¿no? O sea, desde a alguien que conoces personalmente, o hasta alguien que en la propia televisión o en el radio te cae increíble, o que piensas que es una persona fantástica, y la lees y dices, qué horror. Yo creo que una de las cosas que más me gustan, Nayef, es enfrentarme a las páginas del libro, ¿no? Como tal. A ver, allí está todo, ¿no? En las primeras páginas conectas, ¿no? Te gusta su lenguaje, te gusta el tono que maneja, sabe escribir. Creo que algo que me gusta muchísimo, y eso va más allá de la ideología, es que les gusta la literatura a los escritores y a las escritoras. Si no les gusta la literatura, me da un hueva, ¿sabes? Si es como están hablando solo de sus ideologías o de lo que quieren que sepas de ellos o de ellas, me da muchísima flojera. Pero si les gusta la literatura, ¿no? Que eso es decir, el lenguaje, los personajes, los ambientes, las atmósferas, ya me gusta un autor o una autora. Déjame pensar algún autor, por ejemplo, que me pueda caer muy mal y pueda leer. Hay autores que me caen muy mal y odio lo que escriben también, y viceversa. Pero digamos que yo sí creo por completo que son cosas completamente diferentes la persona y el libro. Es decir, si tuviéramos, no sé, esta persona que odia a los trans, ¿no? Y que tú eso te parece algo que sin ninguna duda repruebas y dices, esta persona, no me gustaría hablar con ella, no quiero invitarla, no me gustaría divulgarla, pero lee su libro y te fascina. Creo que sí son dos cosas diferentes y tienes el derecho a decirlo, ¿no? Esta persona, sus comentarios políticos, Woody Allen, ¿no? Por ejemplo, que digas, oye, es que Woody Allen, si es una persona por la que yo ni si no pondría las manos al fuego, ¿no? Por sus, pero no puedo dejar de amar sus películas. Claro. O Gabriel García Mar, Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo menciona Roel. Una persona que políticamente, pues, me resulta, ¿cuál será la palabra por hablar lo más suave posible? Pues un tanto caduco, ¿no? En la forma en la que piensa, un tanto vieja su forma de pensar. No creo que conversación en la catedral esté vieja para nada. Ni, 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 ni la ciudad de los perros, ni la guerra del fin del mundo, ¿no? Ni, ni, esas, no sea, es que tú, para mí, 20 novelas que he disfrutado al menos. Entonces, yo, aunque parezca problemático, sí me inclino más por la obra que por el personaje y si el personaje es terrible, decir, ese personaje es terrible, pero esta obra es maravillosa, ¿no? Claro. Ahí está, está tu, tu gato color vaca atrás de ti, ¿eh? Nada más para que sepas. Ahí está. Sí, nieve. Corre. Sí, lo hemos platicado muchas veces que no puedes, no puedes poner en la, yo creo que es muy, muy complicado poner en la misma balanza al autor como persona que a la obra. o sea, no, digo, no, es como, es como medir el agua en kilómetros, ¿no? Este, o las distancias en litros, ¿no? Entonces es muy complicado. Una buena, buena idea, cierto. La verdad es que. Buena, buena. Este, ha sido una charla increíble, lástima que se nos acaba el tiempo, este, como estas charlas hemos tenido muchas veces con nuestro querido Adán, este, en múltiples ocasiones, y es muy agradable y muy entretenido platicar con él. Este. Sí, chiquen, te amamos. Fue un placer, yo de, de, los devoré estar con ustedes, me encantó, me fascina. Siempre creo que cuando hablas con gente inteligente, dices cosas que nunca pensarías tú solo, entonces, me encantó eso de platicar con ustedes, de descubrir respuestas a preguntas que no sabía, nada, no es cierto, pero me fascinó en serio, gracias Nayef, gracias Alejandro, gracias Mariana, eh, los quiero mucho, este, y aquí estoy siempre a sus órdenes. No, pues. Nos vemos pronto. Bueno. Nayef, que despide este programa, como siempre. Muchas gracias, queridísimo Alejandro. Bueno, pues, muchas gracias, Adán, por estar con nosotros, es un honor, es un orgullo haberte tenido, hablar contigo, compartir ideas, debatir, nos, 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 salimos un poco por la tangente de los géneros y de las, y de las identidades, que, que obviamente necesitaban más fondo, pero bueno, era todo en función del, del, del libro, y de la obra, y de lo que domina ahora en muchas, en muchas literaturas. Y bueno, queridísima Mariana, gracias, gracias Alejandro, esto fue zona de contagio, otra vez, es un placer volver aquí, esta es nuestra tercera temporada, segundo episodio, y ahí vamos con mucha fuerza, con muchas ganas de que, de que los contagios dejen de existir, pero que la zona de contagio siga, y pues gracias, compartan, préstenle a sus tías del Conecte, el link, y dígale, oiga, cheque esto, y por, a nuestros amigos antitrans, que nos vengan a escuchar, y que debatan estas ideas, sin miedo, y a nuestros amigos trans también, que vengan y que debatan estas ideas, y digan, oye, no, es que tú no tienes idea de lo que estoy hablando, y te explico, qué es lo que yo quiero escuchar, y te explico, y ahí ya, todos podemos hablar, y todos podemos entender nuestras diferencias. Muchas gracias a todos, y pues, hasta pronto. Gracias. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.